Según el Boston Consulting Group, se espera que en el futuro el 40% de los trabajadores teletrabajen. Esto hace que el teletrabajo y el trabajo en casa sea una realidad con la cual tenemos que adaptarnos y es que si bien hay una serie de beneficios ante el trabajo en casa y las modalidades laborales híbridas como lo son la reducción de costos tanto para empleadores como para empleados y aumentos potenciales en la productividad, hay una serie de retos acá en Colombia con el fin de implementar estas modalidades de trabajo correctamente y sanamente y es que en primer lugar hay una baja penetración de educación superior en la mano de obra y en la fuerza laboral de Colombia, particularmente el 67% de los empleados en las 13 ciudades metropolitanas no cuentan con educación superior, lo cual dificulta su adaptabilidad a diferentes contextos laborales y a nuevas herramientas tecnológicas. En segundo lugar, están temas de bienestar emocional. Según la Federación de Gestión Humana de Colombia, el 52% de los empleados han reportado mayores sensaciones de ansiedad a raíz del trabajo en casa y el 25% mayores sensaciones de tristeza y de soledad. Y por último, están temas de los tiempos que se emplean en el trabajo y en la vida personal y es que el 53% de los empleados han reportado que su carga laboral y el tiempo que emplean en las actividades laborales ha aumentado a raíz del trabajo en casa, lo cual deja menor tiempo disponible para actividades personales. En este sentido, es fundamental que se dé cuenta de estos retos y también se promuevan las buenas prácticas dentro de las empresas y en particular se promuevan diferentes soluciones. En primer lugar, la educación superior debe penetrar mucho más a la población colombiana y asimismo a la fuerza laboral. Esto implicaría una mayor adaptabilidad a los nuevos retos y a los cambiantes necesidades del mercado laboral. En segundo lugar, están temas de promover espacios sanos entre los trabajadores más allá del trabajo y pues que con el fin de que también sus límites entre el trabajo y sus límites entre la vida personal sean muy compatibles y pues que también se promueva el buen uso del tiempo. También es muy importante promover espacios no laborales de interacción entre los trabajadores, lo cual genera una cultura organizacional y beneficia la productividad, el bienestar emocional y pues la disposición a trabajar de los empleados. Y además, también es muy importante que las empresas generen incentivos con el fin de aumentar el reentrenamiento y entrenamiento laboral de sus empleados con el fin de generar competencias y habilidades que permitan una mayor adaptabilidad a los cambiantes necesidades del trabajo en casa. Gracias. 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 Gracias.